Hola a todos, bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Skyward Sword HD Y vamos a seguir por donde lo dejamos, que tenemos que ir al cementerio de noche Casi me olvido llamar al pelícaro también Tenemos que ir al cementerio de noche por lo que primero tendremos que dormir Si, tendremos que dormir Y poco más, y luego ver que pasa Porque tenemos que, en teoría, tenemos que ir a la tumba más cercana al árbol y darle un golpe O eso es lo que nos ha dicho el viejo Para encontrar a un demonio Es que qué diferencia cuando pillas esto y cuando no lo pillas, madre mía Y luego tenemos que llevarle sopa Vale, aquí está la academia, así que vamos a saltar ya Tengo que llevarle sopa a... Me saldrá Al espadachín Por lo que tendríamos que tener una botella vacía Pero yo hasta que no me beba una poción Lo de la botella vacía vamos mal Cuarto de baño Cuarto de celda Vaya No sabía que celda vivía aquí, la verdad, eh No tenía ni la más remota idea No, pero esto era aquí abajo, mi habitación, claro De hecho creo que era esta puerta Cuarto de link Vamos a ver si en el armario tengo dos rupias Sí Una rupia azul, vale cinco rupias Al zurrón con ella Vale, ya podríamos comprar el escudo aquel que también quería comprarme Dormir ¿Hasta cuándo quieres dormir? Hasta la noche Ala Academia de caballeros Madre mía que vacío está todo esto ahora, ¿sabes? Ya salimos una vez de noche Uy Espérate tú a ver si me han encerrado aquí, ¿sabes? Y tengo que dormir en una casa ajena porque en la mía no puedo Director Gaepora No, esto no es lo que quería Yo quiero salir de aquí Vale 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 Menos mal Digo, no me pueden encerrar, ¿sabes? ¿Y si hay una emergencia, eh? ¿Si se está quemando o qué? Vale, el cementerio Vamos a... Uy Ay, que me he dejado eso en... Eh, no, no No hay ninguna forma de pillar yo... Esto Pues vamos mal Bueno Cuando me ponga en pelícaro ya lo pillaré Pero vamos, que ninguna gracia, eh Vale, el bazar ahora está cerrado, evidentemente Uy, uy, uy Que salen bichos y todo por la noche Es que ni marco focus Y este estará en plan... Sí Hombre Tú, que hay muchos O sea, este no es el gatito bueno No entiendo nada con esta... Esta especie o no sé que sean Vale, eh... Por aquí Por aquí Vale, en teoría ahora... Mover Vale, no Yo no tengo que dar un espadazo según esto Que seguramente sea un espadazo con esto así Eh, no ha dado tiempo Así que... Sí Y ahora hacemos así Ojo esto, eh Y dónde llegamos aquí Iba a pisar aquí Pero me da un miedo Así que mejor... Me estoy quietecito ¡Ah! Esa tiene que ser Kuki Pero bueno Que es un demonio en plan... Dime, no me tengo que enfrentar a esto Por favor No sé si pegarle o llevarme a la niña Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿Me puedo ir sin más? No No entiendo nada, señor Tampoco quiero pegarle así sin motivo Porque a lo mejor no tengo que pegarle Y se me enfada Bueno, vamos a pegarle Porque otra cosa ya Para, por favor No me hagas daño Batolo Ya, ya sé que parezco un monstruo Pero no lo soy Créeme Deja que te explique Me llamo Batolo Y soy un demonio Que vive aquí en Altarea Pero no te hagas una idea equivocada No por ser un demonio Voy atacando por ahí a la gente Esta niña es la única Que nos asusta cuando me ve Y por eso me gusta tanto jugar con ella Nos hemos hecho buenos amigos Pero me encantaría relacionarme con más habitantes de Altarea Ser uno más, vaya Lo malo es que mi espectro infunde bastante miedo por lo visto Y todo el mundo me rehúye Yo lo único que quiero es llevarme bien con la gente Pero en cuanto me ven salen corriendo despavoridos Lo cual me recuerda a una leyenda que conocen todos los demonios Cuentan que si haces feliz a una persona Obtienes una cosa llamada gema de gratitud Y que si juntas muchas gemas de gratitud en el mismo sitio Puedes convertir a cualquier monstruo en una persona normal Lo que daría yo por ser una persona normal Por lo que puedo intuir diría Que eres un muchacho arturista Y de sólidos principios, ¿verdad? ¿Qué me dices? ¿Podrías reunir unas cuantas gemas de gratitud Y traérmelas aquí? Claro Yo tengo una emisión exactiva Que vamos ¿De verdad que aceptas? He oído que la forma más sencilla De obtener gemas de gratitud Es resolviendo los problemas de los demás También es posible que veas algunas desperdigadas Por lugares de celeste A donde haya gente como Donde haya gente como en Altaria, por ejemplo Seguro que a alguien tan generosa y altruista como tú No le costará nada encontrar muchas gemas de gratitud Sin embargo, tan solo las podrás ver durante la noche Así que ya sabes Nada de buscarlas de día, ¿de acuerdo? Ah, y ten en cuenta que te pagaré por cada una que encuentres Gracias de antemano Vale, pues ya sabemos a quien tenemos que traer las gemas estas ¿Qué va a ser malo este señor? Si es más bueno que el pan De salvo cuando estuve a punto de caerme por el barranco Gracias a él he aprendido lo peligroso que es andar sola de noche Diré a mi mamá que volveré mañana por la mañana, ¿vale? Supongo que la madre estará Quiero pensar, vaya Vale, o sea que las gemas esas solo salen de noche Si las buscamos así de normal Pero supongo que cuando haces un favor a la gente Te las darán a cualquier hora, ¿sabes? Porque si no se haces favor durante el día se acabará Es que ya decía yo, digo Porque no me lo marcaba ni como objetivo ni nada Entonces tampoco me estaba pegando Vamos a dejar esto así como estaba Bueno, da igual Si es que no Si, porque no se puede Pero bueno Donde haya gente en celestia como aquí en Altaria Bueno, vamos a buscar la efigia esta Mira tú que hay murciélagos y todo Tú, fuera Hombre No sé que te has pensado Bien, una rupia Y... me he perdido Vale, está allí Se ve la sombra Oye, yo no quiero ir por donde los Uy Por aquí que hay Tinajas Vale Cinco rupias No sé cómo nadar todavía Ayuda Vale, mueve en la dirección Vale, o sea, no hay mucho más No, no, quita Vale Pero bueno Pues ok Tú déjame, bicho Aquí no llegas Jaja No, en verdad sí que llegan, eh Que he llevado al tejado a uno O sea que... Ya está Ala Y la madre no está Pues nada Volveremos aquí de día, supongo Vamos a dormir Porque otra cosa No sé No se puede tirar Vaya Quería ir más rápido, vale Por eso me quería tirando Por otra cosa Pero Link es más cívico aquí Vale, vamos a dormir Y nos vamos a despertar Por la mañana Uy ¿Esto qué es? Has conseguido una gema de gratitud Estas piedras preciosas Proceden de personas Totalmente desbordadas Por un indescriptible Sentimiento de gratitud Reúne todas las que puedas Y yo voy a ser a Sabatolo Estas son las... Las gemitas que nos decía Claro Que por cierto Son iguales a los polvos de estrella Del... Del Mario Galaxy, eh Pero iguales Ahora, ya es de día Vamos a ver si por aquí tenemos algo No Vaya Vaya por Dios Las cinco rupias Que me deja alguien Tardan en reponerse ¿Dónde está el cuarto de Malton? Que quiero verle A ver Ay, Zelda ¿Dónde te me has ido? Eh, tú ¿Se puede saber que te traes entre manos Saliendo a volar de extranjera? ¿A dónde se supone que vas? No creas que vas a poder irte Rositas Pimpollo Grrr Me pones enfermo Oh, muy bien Te voy a robar Vale Alá Quería verle solo para... No sé Porque al principio Te lo presentan ahí como un medio prota Y luego no sale más Pero bueno Lo mismo ha pasado con Zelda Así que No debería sorprenderme Vale A ver si La madre de Kuki Estará donde estaba antes Y deja de moverse Pues la madre de Kuki No está en ningún sitio Pues bueno Me voy a comprar el escudo ferro Y nos vamos Que bastante tiempo Hemos estado ya aquí en Altaria Porque la madre de Kuki Está desaparecida A ver, escudo Ah, qué bueno Este hemos leído En el capítulo anterior Es muy resistente Y no arde Ni se rompe fácilmente Pero mucho ojo Con la electricidad Ah, muchas gracias señor Vuelve a visitarnos Cuando lo desee Vale Pero yo creo Sí que tiene una barra Sí La chatarrería Nos ha dicho Que tenemos que ir Si se rompe Me has engañado Me habías dicho Que no se rompía Bueno Supongo que tardará Más que el de madera Evidentemente Pero no sé Vale A ver ¿Dónde está Lo que buscamos ahora? Bueno Espera Me voy a tirar Y así lo vemos No me quería tirar aquí Pero vale Ahí estamos Ahora llevamos al cielo Y puedo recoger Mi bolita Gracias Imagínate Que se me queda aquí Menuda liada Vale Estamos yendo En la buena dirección Pues como la madre de Kuki No ha aparecido Le van a dar A la madre de Kuki Y a Kuki O sea Yo Aquí matándome Para luego nada Vale Vamos a meternos aquí Que ya sabéis Que vamos mil veces Más rápido Y ahora Cuando nos vamos Por aquí Ahí está Ojo Hemos hecho muy bien En comprarnos El escudo férreo Vaya que sí Vale Cuidado Ahora Fai nos dirá algo Supongo Ahí está Tengo información Para el amo Hemos llegado Al volcán del Din En cuyo interior Buye el poder De la tierra Volcán del Din Calculo que el 65% De la superficie total De esta región Está cubierta de lava Y da cobija Una gran cantidad De monstruos La madera La madera y la ropa Arden con facilidad Recomiendo por tanto Exclamar las precauciones Vaya En caso de combustión Siempre es posible Extinguir las llamas Con movimientos rápidos Como el ataque rodante Y el ataque circular Vale Y esto está súper cerca Del bosque Eso es lo que me sorprende Madre mía No es grande Ni nada Ok Vamos a guardar Por supuesto Ya sabéis Que estas siempre son Para volver a celestia Si queremos Y para guardar Uy Tú fuera No sé como se llamarán Esos bichos Pero me recuerdan Un porrón A los chuchu Vale Esto Es interesante Ya sabéis Que estos cubos Luego parece que nos dan Cofres Así que todos los cubos Estos que veamos En el bosque Nos dejamos un par Que no se me olvidó Decirlo en el capítulo Anterior Creo Que antes de empezar El capítulo Fui a intentar Conseguirlos Pero no pude Pero no pude No pude Porque estaban más altos Y en sitios Donde no podía Acceder Así que Claro es que yo Ahora no sé Si tengo que ir Por aquí Por allí Creo que los dos llevan Bueno no llevan Al mismo sitio No Eh bueno Pues nada Vamos a probar Vale Ya tenemos la respuesta Uy Ahora sí que quiero pillar No me lo puedo creer Se me han escapado No puede ser Se me han escapado Vamos a guardar Lo que si no Bueno Espera que encontremos más ¿Qué quieres Fai? Amo Requiero confirmación Sobre una cuestión crucial Nuestro objetivo actual Es encontrar a Zelda Pero ¿Recuerda el amo Como usar el rastreador Para seguir su pista? Claro Mis disculpas Me aconsejo entonces Proseguir con la búsqueda De Zelda Vale O sea que tenemos que seguir Rastreando a Zelda ¿No? Para no ser Vale Gracias Estará por allí ¿No? Supongo Por eso tengo que ir Por aquí Vale The Legend of Zelda Skyward Sword Pero controlas a Zelda No me lo haría Un spin-off así Ni nada ¿Sabes? Porque pensadlo bien O sea Zelda También está viviendo Su aventura Jerry Eh, eh Tú No creas que vamos a conseguir Que sigáis invadiendo Nuestro Eh Anda Este es distinto Oye Jerry A ti este típico Te parece un bicho rojo De esos No lo tengo claro Pero el susto Que nos ha dado Es para meterlo En una jaula Y tirar la llave al río Perdón, perdón Es que vivimos Una situación De estrés crónico Con tanta invasión De monstruos Como nos vuelve a ver Se van a enterar De quién es Jerry Les voy a dar Hasta en el carnet De monstruo Claro, claro Ya se lo dice El osado Moguma Que estaba agazapado En su agujero Hace un momento Oye colega Si tú también Has pensado Buscarte Soros Por esta zona Más te vale Tener cuidado Con esos horribles Monstros rojos Vale Gracias por el consejo Ya hemos visto Unos cuantos Así que No son grandes No me da Aquí el escudo de madera No lo vamos a sacar ¿Vale? Solo así Como Ala No sé por qué Pero esto Mira Coger Dejar Lanzar Ah vale Estos son como Tinajas Vale Todo lo que me derrubia Es ahora mismo Válido Ya sabéis Vale Ahora sube el nivel De la lava Y puedo venir Por aquí Vamos a esperar A que baje Evidentemente Porque si no Vamos mal Perfecto Uy aquí tenemos Otro de estos Ey ¿Quién eres tú? Nada se encienden Y explotan unos segundos Después Son unas flores Bastante peligrosas Chaval Pero una vez las coges El tranquillo Resultan unas armas Muy efectivas Los mogumas Las adoramos Además también Se pueden lanzar Y hacer rodar Como si fueran cántaros ¿Por qué no puedas Con una de las flores bombas Ahí? Un momento No me irás a decir Que no sabes Cómo soltar objetos ¿No? Eh sí que sí No esperaba menos de ti Es sencillo Levanta objetos Para lanzarlos Si por el contrario De fajas Podrás hacer que rueden Tiene sentido ¿No? Vale 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 Coger Y ahora tiramos Ya está Y ahí vemos Cosas Vale Supongo que este será El camino principal Vamos a ver O es este O no es ninguno Es ese Pero más abajo A ver Vale Perfecto No hay nada Como a mi me gusta Ay Bien Has atrapado Una Macmariquita Dicen que se vuelven De color rojo Al ingerir metales No son demasiado activas Y suelen permanecer quietas Es que quiero uno de cada ¿Sabéis? Ni que sea Por desbloquearlos Uy Esto Esto está Interesante No Así Vale Ha tirado fatal Vale Bien Ahora sí Y esto también Vamos a tirarla Por ahí Ok 5 rupias más Tenemos muchos caminos Porque luego Por aquí arriba También hay otro Aunque estaba pensando A lo mejor este camino Conecta con lo del principio ¿Os acordáis? Vamos a comprobarlo Ah pues no Este es solo para Una rupia Ostras Vale Creo que tengo una idea Bastante mejor Que ir a pegarme Exacto Ya está Pues solo tenemos un camino Este juego Este juego hace parecer Que hay muchos caminos Y luego en verdad No hay tantos Pero vosotros ¿Qué os habéis pensado? Vale Ya está Ok Vale Ahora veo una zona Mucho más abierta Vamos a seguir un poquito más Por cierto Voy a guardar Vamos a seguir un poquito más Vale Por aquí veo más rocas De estas Yo supongo que habrá que romperlas Por ahí Exacto Coger He dicho coger Perfecto Ya la pasaremos Pues que hay muchos caminos Como siempre Uy Bueno Vamos a ir primero por esto Y ya está Mira Es una Es un cofre Has conseguido una rupia roja Vale 20 rupias Así da gusto Oye Pues sí Así da gusto Porque estamos más pobres Que las ratas Uy Vale No He visto esa ahí Y me he quedado un poco rayado Vale A lo mejor esto Podemos pillarlo así No sé Tengo mis dudas Pero igual sí Vale No Esto tenemos que ir nosotros Pues por ahí veo una entrada Pero ¿Cómo llegamos? O no la ven Me lo estoy inventando Vamos a enviar a este Que inspeccione Porque eso yo lo quiero Como podéis imaginar Vale Parece que Esto será dando toda la vuelta ¿Qué es esto? No sé Pero no te choques ¿No? Subiendo por aquí Sí Tiene pinta Tiene toda la pinta El mundo Vale Pues en esta calavera También veo cosas Que inspeccionar Con Con este Escarabajo O igual No No sé Por qué No me ha dejado Pero bueno Uy Vale Bueno Ok Allí veo una rupia Vamos a enviar a este Bueno Igual Si es que podremos Ir nosotros Ey Esto casi me lo dejo Vale Me encanta Vale chicos Pero ahora Sí que sí Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Mucho mucho Este vídeo Que sea así Que dejéis Vuestro like Y nos vemos En el próximo Chao Chao